¿Sí ya? Bueno, pues mi nombre es Máximo Prado, soy paciente del Dr. Gallardo por mucho tiempo. He quedado encantado, he pasado una cirugía de las encías por mis problemas que he tenido anteriormente. Después de esa cirugía me he sentido maravilloso, he comido con más apetito, me he sentido molestia de las encías, la sonrisa se me ha mejorado, todo ha sido en beneficio. Yo estoy desde él, desde el que se graduó yo he sido su paciente, y pienso seguir reiteradamente, venir a él porque es un verdadero profesional, acompañado de las señoritas que hacen aquí las limpiezas, que son ángeles. Uno viene a hacerse una limpieza, uno viene a sentirse que está en el cielo después que pasa por sus manos. Ese es el testimonio, y repito, mi nombre es Máximo Prado, ciudadano Español. Muchas gracias.